El gobierno a través de la Alcaldía de Managua entregó este viernes 150 viviendas a igual número de familias en la urbanización Caminos del Río como parte del importante proyecto Bismar Martínez, haciendo sus sueños una realidad en esta época de Navidad. Las llaves fueron entregadas a los protagonistas a manos de la alcaldesa de Managua Reina Ruedas después de efectuarse un emotivo acto. Ay sí, estamos muy pero muy felices, muy contentos, la felicidad de la familia es la nuestra de cumplirle a través de esos proyectos que impulsa nuestro buen gobierno a través de nuestra Alcaldía del Poder Ciudadano, la Alcaldía del Pueblo, aquí el pueblo es presidente en Nicaragua y el pueblo es alcalde. Hoy celebramos con ellos esa restitución de derechos, la gran oportunidad, el sueño hecho realidad de tener una vivienda, una vivienda hermosa, una vivienda segura, muy bonita, que es el propósito de todos estos esfuerzos que hace nuestro buen gobierno. Ruedas recalcó que se entregaron 150 viviendas para sumar un total de 928 entregadas, viviendas seguras que ya cuentan con agua potable, energía eléctrica, sus calles atendidas, drenaje pluvial y drenaje sanitario y otros servicios básicos como para que ya sean habitadas. En el Camino del Río llevamos 928 entregadas ya en esta zona, pero además llevamos 4.000 en su totalidad a nivel de todas las urbanizaciones y 6.200 lotes de terreno, eso significa más de 6.000 soluciones habitacionales para la familia de nuestro municipio, Managua. La alegría de los protagonistas era más que evidente, pues tener su propia vivienda ya iba a ser una realidad. Contenta, feliz, con una emoción que no puedo explicarle en estos momentos, sinceramente cuando estaba en el acto pues lloré de felicidad, agradecida primeramente a Dios, a nuestro gran gobierno que se ha puesto pues con esmero para que nosotros hoy en día como familias nicaragüenses podamos tener la oportunidad de gozar de un hogar. Me siento muy feliz, muy contenta porque es una espera que he tenido hace varios años y por fin ya se me cumplió, ya tengo las llaves de mi casa, ya ahora lo que sigue es seguir poniéndola bonita. Alegre, contento y emocionado, pues emocionado y todavía doblemente emocionado ya por la fecha que estamos ahorita. El emblemático programa habitacional Bismar Martínez nació a finales del año 2018 como una iniciativa local, años después se convirtió en un proyecto nacional gracias a la voluntad política del gobierno sandinista de restituir los derechos a miles de familias que no tienen un techo propio. Con cámara de Justin Morales, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.